No existe la manera de hacerle creer a alguien, por ejemplo, que yo aquí parado, hablando hoy, sencillamente puedo convertirme en una mujer por el mero hecho de autopercibirme como mujer, eso es imposible de hacerle creer a la gente de no ser por el uso del Estado. Tenemos casos muy tristes que se están dando en todo el mundo, en el mundo más avanzado, donde precisamente la nueva izquierda tiene más poder que en otros lugares. El libro está repleto de ejemplos, pero allí donde no aparece la fuerza del Estado a corazar la hegemonía de la ideología de género, esta es imposible. Aquí al norte nuestro, por ejemplo, en Canadá, hace algunas semanas, se acaba de aprobar una ley donde se prevé seis meses de cárcel para aquella persona que trate a otra en disonancia con su identidad de género. Vamos a suponer, por ejemplo, que Carlos se autopercibe como Carla. Si yo a Carlos, lo trato, lo trato a Carlos como ella, en lugar, perdón, como él, en vez de como ella, y él se autopercibe como ella, yo puedo ir seis meses presos hoy en día en Canadá. Fíjense ustedes, no hay ideología de género sin estatismo, y yo no tengo ningún problema con las autopercepciones. Si Carlos se quiere autopercibir, por ejemplo, como Superman, por mí está perfecto en la medida en que no me haga que yo le pague la capa, porque eso también está pasando ahora. En España, por ejemplo, los tratamientos para los transexuales y los transgéneros son financiados por el erario público, es decir, por todos los ciudadanos que pagan sus impuestos. Ahora bien, si un ciudadano tiene un dolor de muela y se tiene que sacar la muela, ahí por supuesto que tendrá que contar sus monedas a ver si le alcanza para ese tipo de solución. Bien, en Suecia, el partido de izquierda está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Esto no es un chiste, yo sé que suena chiste, pero se está pidiendo, y uno se pregunta, ¿por qué se piden semejante cosa? ¿Quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete? Es posible, pero en verdad no es la aplicación de esa ley lo que está en juego, porque esa ley es ineficaz por naturaleza. ¿Por qué razón? Porque su cumplimiento obligaría al Estado a poner un burócrata en cada uno de los baños suecos a ver cómo la gente lo hace. Eso es inviable, de lo que se trata es otra cosa, de lo que se trata es, otra vez, inyectar la sensación, el sentido común orientado a creer que los sexos ya no somos complementarios, sino que somos enemigos, que estamos en un conflicto incluso en la manera en que orinamos. En el País Vasco se acaba de prohibir el fútbol en los colegios, porque dicen que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Ustedes díganme, ¿cuándo hubo un conflicto por el fútbol entre las mujeres y los hombres? ¿Cuándo las mujeres que les gusta jugar al fútbol no han podido jugar al fútbol femenino? ¿Cuándo los hombres no hemos jugado fútbol mixto cuando éramos chiquitos con nuestras amigas? Sin embargo, la izquierda vive del conflicto. En algún tiempo fue un conflicto de clases, un conflicto cuya grieta pasaba justamente por la distancia que había entre el obrero y el burgués. Pero esa distancia se fue achicando cada vez más y se le hizo necesario a la izquierda, para sobrevivir a su fracaso histórico y económico y político, como se marcó antes, generar nuevas grietas en la sociedad que son las que estamos viendo ahora y que, según nuestras investigaciones, tienen un eje común, que son pensadores marxistas que escribieron a la mitad del siglo pasado y que hoy le dan letras a todos los nuevos ismos que estamos viendo emerger en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias.